Bueno, buenos días a ustedes, un saludo a todas y a todos que nos escuchan, es un honor poder estar aquí y antes de comenzar nuestra charla, felicitar a Argentina por esa increíble victoria, creo que es evidente que Argentina camina a la victoria muy merecida en esta copa. Muchas gracias, muchas gracias a Mauri, no sabes lo que es Argentina con 47 millones de argentinos arandados en este momento, no es un buen lugar para estar. Y me imagino, y yo brasilero muy triste por lo ocurrido con la desclasificación de Brasil, pero muy, 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 te diría de verdad, yo molesto, yo hago una broma, yo digo que en el fútbol no existe patria grande, en el fútbol no existe patria grande, pero en realidad yo, pero no dejo de ser objetivo del, yo creo que más que el fútbol presentado por Argentina, Argentina, esa unión, esa unidad que existe entre el equipo y la hinchada y la entrega del equipo, ese amor es una cosa que realmente contagia y mis respetos por el trabajo realizado es increíble, maravilloso, ustedes han alegrado el fútbol mundial, la verdad es muy lindo ver a Argentina jugar y principalmente esa conexión con la hinchada es algo que emociona. Muchas gracias, Amaury, realmente muchas gracias. Vos estuviste escribiendo algunos hilos en Twitter sobre lo que pasó en Perú, la destitución del presidente, con un concepto también interesante sobre una crisis política que ya es profunda realmente, que no viene, no empezó en Castillo obviamente, ni en la destitución, sino que tiene una crisis con una inestabilidad muy fuerte, Perú. Bueno, esto, pero como quieras vos, igual, a analizar lo que está pasando en Perú, te escuchamos atentamente. Mira, la verdad, primero, yo siempre aclaro, he dado muchas entrevistas al respecto, yo estuve en Perú, yo trabajé en Perú, estuve en la segunda vuelta con el profesor Castillo, o sea, conozco un poco el país, un poco su dinámica, estuve solo durante la segunda vuelta, no obstante, lo que te puedo decir es, primero, el profesor Castillo no es un golpista, no intentó dar un golpe al Estado, eso es mentira, eso es una falacia. El profesor Castillo disuelve el Congreso en la mañana porque la constitución peruana permite que el presidente disuelva el Congreso, existe ese mecanismo, es más, ya ha sido aplicado anteriormente por otros presidentes. También existe en la constitución peruana la posibilidad que el Congreso declare vacante la presidencia de la República. O sea, existe, ambos poderes pueden mutuamente destituirse, ¿no? Entonces el presidente Castillo disuelve el Congreso y convoca elecciones parlamentarias, lo que él podría haber hecho, pero ese Congreso disuelto declara vacante al presidente. O sea, el golpe de Estado en realidad fue un golpe de Estado parlamentario en contra de Pedro Castillo, con la ayuda y el apoyo de las Fuerzas Armadas, con el apoyo de la Policía, con el apoyo de los poderes, del Poder Judicial, porque el profesor... Y ahí, eso es un hecho, eso es un hecho. A ver, primero quería encerrar en ser muy objetivo sobre que el profesor Castillo no dio un golpe de Estado, sino que él sufrió un golpe de Estado. Y eso que quede claro a todos y todas que nos escuchan en este momento. No obstante, el profesor Castillo viene de un proceso de inestabilidad institucional causada por dos cosas. Lo primero, el profesor Castillo, acuérdate que cuando él gana las elecciones, la oficina electoral del país, que le dicen la oficina encargada de la gestión electoral de reconocimiento de los victoriosos en una elección, demoró casi dos meses en reconocer al profesor Castillo victorioso en la presidencia. Eso por la presión de los poderes económicos, de los poderes políticos, de Keiko Fumore, que es lo peor que ha parido América Latina junto con Uribe, es realmente, ejerce una presión para que el profe no gane la elección, no se lo declare victorioso, y después cuando se declara victorioso, gana la elección, perdón, toma posesión, inmediatamente se inicia un proceso de tentativa de desestabilización del país, pero sin precedentes. O sea, el profesor Castillo, desde antes de asumir la presidencia de la República, ya sufrió un proceso de desestabilización de una presidencia que siquiera había comenzado. Entonces él tuvo muchísima dificultad para poder gobernar en un contexto, en una coyuntura donde los poderes fácticos estaban decididos a destituirlo antes mismo de que la asumir la presidencia de la República. O sea, esto iba a pasar tarde o temprano. Segundo, el profesor Castillo es una persona que no tenía experiencia y no estaba preparado para enfrentarse tamaña presión y tamaño desestabilización. No estaba preparado, no porque él no tuviera capacidades como líder, como ser humano, porque recordemos que él fue presidente del mayor sindicato de profesores de Perú. Recordemos que él gana la elección presidencial, gana no pasa a la segunda vuelta, prácticamente él no tenía ni redes sociales, él nunca había dado una entrevista a la televisión, a un medio, dio una entrevista que fue un desastre, pero él también nunca, no tenía ni estructura partidaria porque el partido Perú Libre era insignificante, pero un partido de una provincia chiquita del Perú, pero el Pedro Castillo se recorrió el Perú olvidado, el Perú marrón, el Perú indígena, el Perú pobre, fuera de Lima, haciendo un trabajo de puerta a puerta de territorio, se hace conocido y llega a la segunda vuelta y en la segunda vuelta también se elige gracias a que su contrincante era Keiko Fujimori. Recordemos que Keiko nunca ha ganado una elección, siempre perde segunda vuelta en las tres elecciones que ha participado porque el antifujimorismo supera el Fujimorismo. Entonces, cualquiera que vaya a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori va a ganar una elección prácticamente. Y ese fue el caso del profesor Castillo. Entonces, él llega a la segunda vuelta, él gana la presidencia sin un partido, porque también no tenía el apoyo prácticamente de Perú Libre que era el partido por el cual se había lanzado, porque Perú Libre entró en una guerra civil interna para saber con qué ministerios y qué áreas del gobierno se iba a quedar y el profesor Castillo de alguna manera intentando ser pragmático se aproximó también de la centro izquierda y también de sectores de centro para poder tener gobernabilidad, porque sólo con Perú Libre no iba a dar para poder gobernar, no era mayoría absoluta, era la primera minoría. Entonces, existió un proceso de falta, de una incapacidad de conformación de un gobierno y ahí sí la inexperiencia de gestión, algunos errores importantes que cometió a lo largo que permitieron que todo gobierno, todo presidente acaba cometiendo errores, eso es natural, no obstante, con el acecho, con la persecución que tenía Pedro Castillo, se le hizo cada vez más difícil gobernar. Pero te puedo decir una cosa, por mejor que él estuviera haciendo, no iban a derrocar mejor. Eso iba a ocurrir sí o sí, eso era una predeterminación por parte del establishment peruano de tumbarlo a Castillo. Amauri, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andás? Buenos días, Tomás. Yo estoy viendo que creo que Perú es un ejemplo, es el ejemplo más importante de eso, que es esta polarización que vos hablabas, ¿no? Del antifuchinomorismo y el fuchinomorismo, ¿no? Que son los dos muy fuertes y que vos decís que cualquiera que llegue a segunda vuelta le va a ganar porque es un poco más importante, porque tampoco es demasiado el porcentaje, pero sí que decís que le ganaría, digamos, a Keiko Fujimori. Pero vos no ves si hay alguna campaña, o sea, orquestada en toda la región en cuanto a profundizar una grieta de ese calibre para dejar a los gobiernos, como le pasa o como le pasó a Pedro Castillo, de que quedan inmovilizados y la verdad que muy limitados en su poder de acción, que buscan un poco eso de generar esa grieta, como la llaman acá. Mira, yo voy a hacer un... yo quiero tomar la libertad para responderte a esta pregunta que es importantísima. Voy a tomar la libertad de utilizar como ejemplo el fútbol. Si tú estás jugando una... porque una presidencia de la República es una final de un mundial que dura cuatro años, ¿no? Donde tú tienes que jugar ese partido, tú eres por mejor que tú seas, por mejor que tú seas, tú te vas a enfrentar el mejor equipo de... tú te vas a enfrentar el Liverpool, te vas a enfrentar el Barcelona en su mejor momento, el Real Madrid en su mejor momento. O sea, tú te vas a enfrentar los grandes... los grandes equipos de... que tienen las mejores estructuras, que tienen mucho dinero, que tienen los mejores jugadores, que tienen el árbitro a su favor, que han comprado al árbitro, que son los dueños del estadio, que tienen la hinchada a su favor, parten hinchada a su favor. Nosotros vamos a enfrentar ese partido, pero lo que ocurre es que nosotros no podemos cometer errores. Así de simple. O nuestros errores tienen que ser corregidos inmediatamente. Porque el equipo es tan bueno y las condiciones, el equipo oponente es tan bueno, y bueno en el sentido de que sabe jugar, no es bueno en el sentido moral. En el caso de la derecha, sabemos, aquí está, no es el caso, ellos no son buenos, pero hacen esta analogía. Entonces el equipo contrario juega tan bien que en un mínimo error nuestro nos van a meter goles. Entonces nosotros debemos en nuestras limitaciones tener la conciencia de que no podemos cometer errores. Y que si cometemos errores tenemos que corregirlos. Y tenemos que atacar con toda la fuerza posible y con contundencia. Y que si estamos al frente del arco no podemos patear hacia afuera. Porque nosotros vamos a tener una oportunidad, dos oportunidades apenas para hacer el gol. Y si nosotros no lo hacemos nos van a meter dos goles. Entonces, al final, ¿qué quiere decir de esta metáfora? Que las izquierdas de nuestro continente ya tienen, por favor, venimos, venimos de, mira lo que enfrentó Perón, mira la dictadura argentina, mira lo que enfrentó Néstor, lo que enfrentó Cristina, lo que está enfrentando Alberto. O sea, no es que estamos descubriendo que o nos van a atacar, o nos van a intentar topar, o nos van a meter presos, o van a intentar asesinar. No, pues eso ha pasado ya en los últimos 100 años en América Latina. ¿No? Entonces, es lo que ya las izquierdas tienen que tener un senso, un sentido de autocrítica que es que nosotros no podemos cometer errores. Porque en este momento hay una coyuntura, y esa es mi lectura, que nosotros ya, a diferencia del inicio del siglo XXI, cuando llegó Néstor, cuando llegó Lula, cuando llegó Correa, cuando llegó Chávez, las izquierdas sí eran la mejor opción para la gente. En ese momento las izquierdas venían enfrentándose al neoliberalismo, venían enfrentándose a lo que habían destruido nuestros países, a lo que había empobrecido a nuestra población. Entonces nosotros éramos la mejor opción. Ahora las izquierdas, por sus errores, por sus falencias, por el fortalecimiento de la derecha, por las victorias en términos comunicacionales, a veces por nuestra incapacidad. Yo no hablo de Argentina específicamente, no quiero hacer un análisis ponderando a América Latina. Hay muchas diferencias de México, Argentina, Paraguay, Ecuador y Brasil. O sea, no somos lo mismo. Pero yo lo que sí te puedo decir es que hay líneas transversales al respecto de que las izquierdas en este momento comenzaron a ganar porque éramos, no éramos, no es que somos las mejores opciones como éramos al comienzo del siglo XXI, sino que ahora somos menos peores que las personas con las cuales nosotros competimos. Fue el caso de Pedro Castillo, él gana porque era Keiko Fujimori. El caso de Boric, Boric gana porque era Cast, el candidato del otro lado. Petro, de cierta forma, gana también porque del otro lado era la representación del uribismo. Porque si no, Petro no hubiera ganado. Si hubiera sido un candidato, ¿qué no hubiera sido tan radical? Lo mismo Lula. Que si al otro lado no era Bolsonaro, era un candidato más de centro-derecha, probablemente Lula no hubiera ganado la presidencia de la República. Entonces, nosotros tenemos y debemos, antes de entregarle a la derecha lo que son, o sea, decirle a ustedes, antes de decirle a nuestra gente, al pueblo, de que la derecha viene a matarnos, viene a generarnos pobreza, viene a generar inequidad, viene a robarnos los sueños. Nosotros debemos crear un proceso de conciencia, de trabajo colectivo, donde nosotros seamos tan exigentes con nosotros mismos que no nos permitamos cometer errores. ¿Por qué hemos cometido errores muy básicos? Hemos cometido errores por todos lados. Y la derecha, que tiene mucho más recursos, que tiene mucha más capacidad, porque tiene las empresas de comunicación, porque tiene cooptado la fiscalía, tiene cooptado la magistratura, tiene cooptada las relaciones internacionales, la presión de la Unión Europea, tiene a la ONU, tiene a la OEA, tiene la CIDH. Entonces, nosotros sabemos en esas condiciones nos podemos ejecutar. Gracias. 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 Gracias.